Buenas tardes, hoy vamos a trabajar una técnica muy linda con pita sobre vidrio. Los materiales que vamos a utilizar en esta primera parte son el vidrio, o sea puede ser un envase de los que tenemos en casa, pita, puede ser la del calibre que se utiliza para las velas como pabilo, el pegante caparazón y un pincel chino. Bueno, iniciamos colocando una capa de pegante caparazón directo sobre el vidrio, la capa es del ancho que nos da el pincel, y antes de que se seque vamos a empezar a pegar la pita, en esta forma. Por todo el rededor de la base de nuestro vidrio. Así lo vamos haciendo. Vamos dando la vuelta, vamos dando la vuelta y vamos pegando. Vamos pegando la capa de pita. Esta es una forma de reutilizar los frascos de los productos que compramos en cualquier supermercado. Para ponerlos de uso, pues puede ser en la cocina, en el baño, en el costurero, en diferentes espacios de nuestra casa que nos hacen falta para recoger por ahí todas esas cositas a las que no les encontramos un lugar, pues las podemos guardar acá y de alcancía también nos sirven. Así que dependiendo para el uso que le vayamos a dar, pues vamos a decorarla también, pero ya será más adelante. Por ahora estamos en este proceso y de esta manera vamos a trabajar todo el frasco hasta llegar a la parte de arriba. Como ustedes ven, no lo puse tan en el borde para que cuando él haga contacto con la base de la superficie donde yo lo coloque, no vayamos a tener el inconveniente de que por el roce permanente con la superficie se nos vaya a despegar la pita. Entonces, por esa razón no lo pusimos desde acá, sino que empezamos ya donde él, el espacio que queda entre la superficie y el frasco. Así vamos a seguir pegando, por eso debemos trabajar también tramos cortos con el pegante para que nos dé la opción de trabajar, pegarlo bien y que el pegante no se nos seque antes de llegar al límite de pegante que tenemos puesto. Aquí seguimos pegando la pita, pero vemos que nos quedan algunos espacios en blanco, entonces al ir terminando cada capa de pegue de pita, voy con el dedo aprisionando hacia abajo, hago presión hacia abajo para que no me queden espacios, para que la pita no me quede así con estos espacios, sino ejerzo una presión y voy bajando para que me quede juntas todas las líneas de pita que estoy pegando. Miren, en esta forma vamos bajando, ejerzo un poquito de presión para unir las pitas y que no me queden espacios en blanco. Y así continuamos. Lo ideal es que no quede un solo espacio, que no se vea la superficie que estamos tapando con la pita. Este es un trabajo que requiere paciencia para desestresarnos, lo podemos hacer en familia, si tenemos varios frascos, los de compota, los de las aceitunas, los de la mayonesa, la mostaza, los podemos decorar, para que también los chicos pasen tardes divertidas. Y ya más a ver, esta parte del vidrio no la pude quitar, pero pues igual no nos interesa porque va a quedar totalmente tapada. Así que si les quedan marcas o les quedan pedacitos de papel, no hay ningún problema, porque igual no nos va a afectar para nada en el proceso que vamos a hacer con el frasco. De pronto se estarán preguntando que si también lo puedo hacer en envases plásticos. Claro que sí, podemos hacerlo en envases plásticos, en envases de vidrio. Pero pues los que más utilizamos para este tipo de decoración son los de vidrio, porque es en los que más consumimos nosotros productos para nuestro hogar. Ahora, estamos aplicando la siguiente capa y aquí llevamos muy juiciosos trabajando, enrollando la pita alrededor del frasco. Entonces aquí ya hemos terminado de forrar todo nuestro frasco con la pita y ya llegando a esta parte final, cortamos con la tijera y ejercemos presión en esta parte donde ya nos queda la última parte de pegante. Ya la tenemos acá toda forrada. Vamos a bajar un poquitico acá para que no nos quede tan destapado. Aquí se nos hace a veces un poquito complicado, pero ya nos quedó perfecto. Entonces ahora la tenemos lista y vamos a trabajarla con base plastificante. Muchas me han vuelto a preguntar que cómo es que se trabaja la base plastificante y para qué proyectos los podemos utilizar. Les he dicho siempre que para todos los proyectos que ustedes trabajen en manualidades, para hacerles una técnica encima dentro del proceso que estemos haciendo o para finalizar la técnica y sellarla. En este caso vamos a sellar con base plastificante para seguir con nuestro proceso. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, acá tenemos la base plastificante. Siempre sugerimos que la base plastificante la trabajemos con un pincel de cerda suave, pero en este caso como vamos a trabajar pita, que es un material que es un poco grueso, entonces lo vamos a trabajar con pincel chino o de cerda gruesa. Aquí observamos cómo vamos sellando nosotros la pita y haciendo un poquito de fuerza con el pincel para que se impregne muy bien la pita. No vamos a encharcarla, pero sí para que se impregne muy bien la pita y nos quede bien sellar. Vamos dando la vuelta y ejercemos un poquitico de presión. Y también la aplicamos en orden para que no nos quede en ninguna parte sin aplicar la base plastificante. Aprovecho y le coloco un poquitico acá afuera para sellarla de esta manera y vamos aplicando en la misma forma en que pegamos nuestra pita. Recuerden que estamos haciendo videos caseros, si de pronto encuentran alguna falla, pues estamos haciéndolo de la mejor manera posible para que a ustedes les quede clara la explicación, el proceso y la aplicación de cada producto que estamos utilizando en este proyecto. Y así vamos a llegar hasta la boca de nuestro envase con una sola capa de base plastificante. Ya terminamos de aplicar toda la base plastificante en el frasco y ahora lo que vamos a hacer es acelerar el secado. Puede ser con un secador de cabello o en este caso con una pistola de calor hasta que nos quede totalmente seca la base plastificante. Y podemos hacer dos cosas. La primera vamos a aplicar opcionalmente una capa de acrílico blanco porque voy a trabajar con papel español y así fuera a trabajar con servilleta que también es un papel muy delgado o trabajarlo sobre una base blanca o directamente sobre la pita ya sellada con la base plastificante. En este caso vamos a trabajar con una capa de acrílico blanco sobre nuestra pieza de biblia. Acá estamos secándola. Muy bien seca. La base plastificante es un poquito más retardada en secar así que por eso nos estamos ayudando con la pistola o con el secador. En el caso de sus casas también tenemos el secador de cabello que les puede servir perfectamente para hacer este proceso. En este momento lo que vamos a hacer es aplicar una base blanca en todo el frasco para poder pegar el papel español. La estoy aplicando encima de la base plastificante. Lo vamos a aplicar en toda la pita que le colocamos al frasco.